Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes 29 de este mes de abril. Son las 11 en punto aquí en la ciudad de Quito, desde la mitad del mundo, donde está la serie de radialistas apasionadas y apasionados. Y vamos a dar comienzo a esta segunda videoconferencia en esta serie de videos de capacitación que estamos iniciando. Hace más o menos 15 días estuvo con todos ustedes, José Ignacio López Vigil, hablando de producción. Va a haber muchas otras conferencias y hoy vamos a trabajar el tema técnico. Esa palabra de desanalfabet, tecnízate, lo logré decir, no es nada fácil. Vamos a hacer una especie de trabalenguas. El desanalfabetizador que se desanalfatice, no creo que no voy a ser capaz. Entonces, la idea de hoy es precisamente esa. Sacarnos algunas dudas técnicas de encima y responder algunas preguntas que tengan todos ustedes y que pueden hacer a través de diferentes medios. ¿Cuáles? A ver, el primero a través del chat de Lifestream, que está en la parte derecha de la ventanita que están viendo o en la parte de abajo, en la página web de radialistas. Ahí abajo solamente tienen que colocar un nombre, un i, y pueden ir haciendo sus preguntas que vamos a ir leyendo y respondiendo desde acá. Otros métodos a través de las redes sociales. Nuestra compañera Clara Roballo está en Twitter, en nuestro Twitter y también en Facebook. En ambos pueden entrar, radialistas.net es el de Twitter y radialistas apasionados es el canal de Facebook, a través de esas dos vías. Y también, si quieren, pueden escribir a radialistas.net y nos irán pasando también las preguntas. Así que diferentes maneras de hacernos llegar sus consultas técnicas. Hoy vamos a hablar principalmente de todo lo que es la técnica de la radio. ¿De qué se puede preguntar? Bueno, por ejemplo, de todo lo que son equipos. Podemos hablar de todo lo que es el tema de transmisiones, problemas que tengan con transmisores, con las consolas, con los equipos de los estudios. También vamos a hablar de nuevas tecnologías, de cómo aplicar estas nuevas tecnologías a la radio. Y todo lo que es el software, automatizadores, programas de edición de audio, cómo utilizarlos, dudas concretas. Es difícil que podamos dar talleres, por ejemplo, de cómo funciona un editor de audio aquí, pero sí podemos conversar de cuáles son los más adecuados, o los que prefieren, o por qué unos o por qué otros. Sabemos que hoy va a ser difícil robar la audiencia, la boda de los príncipes del Reino Unido, pero vamos a intentarlo y vamos a ver si logramos más o menos hora, hora y media, estar con todos ustedes respondiendo a las preguntas. Y vamos a comenzar con unas que quedaron pendientes en la charla anterior. Concretamente hubo varias personas que preguntaron sobre el tema de la radio online, cómo se puede poner una emisora en línea. Para eso antes tenemos que hablar un poquito de la web y muy rápidamente cómo funcionan las páginas web. ¿Ustedes saben cómo va eso? Bueno, vamos a explicarlo. Miren, es muy sencillo. Cuando ustedes teclean en su navegador, por ejemplo, en Firefox o en Chrome, que son dos navegadores de software libre, teclean una página web, por ejemplo, www.radialistas.net, al hacer eso lo que están haciendo es solicitar que vayan a una computadora remota, lo que se llama un servidor, que es una computadora que suele estar, no sé, en Canadá o en algunos otros países, es en lo que se llama un data center. Un data center es un gran lugar donde hay muchas computadoras y donde, por ejemplo, en este caso, Radialistas coloca los archivos, los audios, los textos que queremos mostrarles a ustedes. Entonces, lo primero es que nosotros, desde nuestra computadora, es decir, nuestro alojamiento, nuestro servidor de Radialistas no está aquí, concretamente está en Canadá, entonces nosotros desde nuestra computadora lo que diseñamos, lo que producimos, lo mandamos a Canadá. Y desde allí es que cuando ustedes teclean se descargan los archivos, es decir, una persona, por ejemplo, estamos viendo ahora en el chat que hay gente que está saludando de Lima, Perú, de México, de Nicaragua, bueno, cuando ustedes teclean ahora en este momento Radialistas.net para poder ver la web, lo que están haciendo es acceder a un servidor remoto que está en Canadá, desde ahí descargan los archivos, lo que son los textos, etc., las imágenes, y lo ven en su computadora. ¿De acuerdo? Entonces tenemos tres puntos. Nuestra computadora que subimos los archivos a un servidor es el servidor central al que ustedes acceden para poder descargar los archivos. ¿Cómo sería en la radio en línea? En la radio en línea es algo muy similar, de esta manera, pero lo que tenemos que hacer es, en vez de subir texto, lo que vamos a hacer es subir el audio. ¿Sí? Entonces tiene que haber un servidor de streaming, que se llama, un servidor de audio en línea, de radio en línea, y ustedes desde su radio lo que hacen es que transmiten esa señal de sonido a ese servidor. Ese servidor la recibe y luego, desde cualquier computadora del mundo, ustedes se conectan a ese servidor y descargan la señal en línea, la señal de la radio online. Por lo tanto, ¿qué necesitamos principalmente para poner nuestra radio online? Vayan anotando. En nuestra casa o en nuestra radio necesitamos una computadora. Eso es lo más sencillo. No hace falta grandes equipos, podemos tener una pequeña computadora, y en esa computadora sí hay que instalar un pequeño plugin que se llama Southcast. De todas maneras, luego les voy a pasar una página donde pueden tener todos estos detalles y pueden ir siguiendo paso a paso incluso con manuales, cómo colocar su radio en línea. Entonces, tienen Southcast, que es este programa, hay otros muchos, como el Icecast, estos son los dos más conocidos. Algunos trabajan incluso sobre el mismo Winamp, que es un reproductor de audio que seguro conocen. Entonces, con Winamp y Southcast, lo que hacemos es que podemos retransmitir nuestra señal. Puede ser música, puede ser audio, puede ser nuestra voz, lo que queramos, la señal que generamos. Incluso si somos una radio en FM o en AM, podemos esa misma señal transmitirla como radio online. Una vez que tenemos esa señal, necesitamos este servidor intermedio. Este punto donde vamos a mandar la conexión y donde la gente va a poder conectarse y escuchar nuestra radio en línea. Estos servidores hay tres tipos, dos básicamente, porque uno sería poner nuestra computadora, pero el problema de eso es que muy poca gente nos va a poder escuchar. Entonces, tenemos dos opciones. La primera es contar con un servidor gratuito. Los más conocidos son ListenToMyRadio y GizTV. Entonces, podemos abrir una cuenta gratuita en cualquiera de estos dos espacios. Nos van a dar unos códigos. Con esos códigos configuramos Southcast y de esa manera logramos poder conectar nuestra radio en línea a este servidor remoto. La otra opción es, si tenemos un poco de dinero, aproximadamente hay planes de entre 100 y 150 en adelante, podemos contratar un servidor de streaming. Estos costos que les digo son por año. Entonces, una vez que tenemos ya nuestro servidor contratado, igual nos van a dar unos datos y con esos datos lo que vamos a conseguir es conectarnos a este servidor remoto. Entonces, ya estamos mandando la señal a este servidor remoto. Cuando la gente se conecta, ¿cómo nos escucha? Bueno, por lo general lo que se suele hacer es que se coloca un pequeño reproductor de audio. Entonces, colocamos un reproductor. Si entran ahora los que estén viendo la videoconferencia, no directamente desde el live stream, sino directamente desde la página de Radialistas, pueden ver que hay un reproductor pequeño donde pueden estar siguiendo también la conferencia que también se está retransmitiendo por radio online. Entonces, ustedes pueden colocar ese reproductor. Hay varios. También les vamos a dar una página web donde pueden encontrar algunos reproductores de streaming y lo colocan en su página web. ¿Es necesario tener una web, por ejemplo, propia para tener radio online? No. Nosotros podemos contratar, por ejemplo, todo gratuito. ¿Cómo? Muy sencillo. Lo que hacemos es que contratamos uno de estos servicios de XTV o de Listen to My Radio, nos dan unos datos, configuramos nuestros softcasts en la computadora, enviamos el audio y una vez que tenemos el audio en ese servidor gratuito, lo que hacemos es que en un blog, por ejemplo, que tampoco cuesta dinero tener un blog, colocamos uno de estos reproductores. Entonces, podríamos tener en nuestro blog una radio en línea. Con esto lo que les quiero hacer entender es que son dos servicios diferentes. Una cosa es la página web y otra cosa muy diferente es la radio en línea. Son dos servidores distintos. Lo único que tenemos que hacer es enlazarlos, como digo, o bien con un enlace normal o lo mejor es colocar un reproductor. Y de esta manera, con el reproductor, la gente solo tiene que entrar, dar play y ya podemos escuchar. ¿Sí? Bueno, pues esto es un poco así, a grandes rasgos, cómo funciona la radio en línea. Les voy a remitir varias veces a la página del manual para analfatecnicos, para los radialistas analfatecnicos, que es www.analfatecnicos.net. Ahí hay 100 preguntas donde se explica detalladamente y sobre todo muy prácticamente, con enlaces a manuales, cómo pueden responder o cómo pueden saber algunas de las dudas básicas de la radio. En concreto, la pregunta 87 y 88 están dedicadas precisamente a este tema de la radio online. Bueno, estamos empezando a recibir algunas preguntas. Por el Facebook, Ruperto Arroyo dice que, de Chiclayo Perú, dice que necesita sobre los podcasts, cómo utilizarlos. A ver, un podcast, que es una palabra como muy novedosa y se utiliza desde hace más bien poco. Podcast quiere decir que tenemos un audio en MP3 o en otro tipo de compresión subido a una página web y para que sea podcast realmente lo que tiene que estar es sindicado. ¿Qué significa esta palabra? A ver, sindicado significa, hay un sistema de relacionar archivos que se llama RSS. Seguro que lo han conocido, ¿no? Incluso hay muchas paginitas que tienen como un cuadradito naranja con un puntito y dos rayas. Bueno, eso significa que esa página tiene sindicación de contenidos, tiene RSS. Podemos relacionar los contenidos de esa página con otra página cualquiera. Entonces, hay como una especie de código XML, un código web, un lenguaje de programación web que se le puede poner a ese audio, es como una etiqueta, ¿no? Esto permite que con programas especiales para bajar podcast, nosotros podamos descargar automáticamente cuando abrimos nuestro navegador, por ejemplo, bajar los podcast de Radialista. Nosotros tenemos implementado este servicio y es sencillo, ustedes se suscriben, son servicios gratuitos. Entonces, lo único que hacen es que dan clic donde está la parte de podcast, se suscriben a ese podcast y descargan automáticamente el audio para que luego lo escuchen en su reproductor MP3. Entonces, los podcasts básicamente son estos archivos que siempre han existido, siempre ha habido muchas páginas que subían audios de MP3 a la web. Lo que pasa es que últimamente, estos 5, 6, 7 años, hay una corriente grande de lo que se llama radio a la carta, ¿no? Ustedes no tienen por qué estar atados a una programación de una emisora, sino que pueden escucharla cuando prefieran. ¿Cómo lo hacen? Sencillamente bajando los programas que casi todas las emisoras grandes y pequeñas ya suelen colocar. Algunas colocan, por ejemplo, la radiorrevista completa, otras solamente colocan, por ejemplo, una partecita de una entrevista, selecciones, ¿no? Entonces, podemos suscribirnos a esos podcasts y descargarlos. ¿Qué se necesita, Ruperto, para hacer esto? Pues es muy sencillo. Mira, básicamente necesitamos, hoy por hoy, la edición digital se ha reducido tanto que con una computadora y un micrófono ya podemos tener un estudio digital de muy buena calidad en nuestra casa. Entonces, básicamente una computadora con un software y un micrófono. Esta computadora es buena que tenga una tarjeta de audio, ¿no? Y preferiblemente que sea buena. ¿Por qué? Miren, la tarjeta de audio es como el elemento fundamental de un estudio de producción de radio. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con audio que se llama analógico, con audio que entra por el micrófono y por los cables normales. Es un audio que decimos que es electricidad analógica, ¿no? Para entendernos. Entonces, esa electricidad analógica la tenemos que convertir en audio digital. Saben que lo digital siempre decimos que son unos y ceros. Es otra forma de electricidad, en este caso, digital, ¿no? Entonces, esta electricidad digital tenemos que hacer esa transformación a través de la tarjeta de audio. Por lo tanto, si la tarjeta de audio no es de buena calidad, lo que va a suceder es que el audio que grabamos a la computadora va a ser malo. Generalmente, las tarjetas que traen las computadoras, lo que se llaman integradas, que vienen en la misma placa madre, esos tres pupitos de color verde, rosado y azul, que vienen justo sobre la placa madre, al lado de las conexiones del ratón, etc. Suelen ser de mala calidad, ¿no? Entonces, ese tipo de tarjetas de audio de mala calidad no son recomendables para hacer podcast o cualquier programa de radio, ¿no? Entonces, hay que invertir más de los 10, 15 dólares que cuesta una tarjeta Genius, mínimo unos 50, a partir de 50, 60 dólares ya podemos encontrar tarjetas que merezcan la pena para la producción de radio. Entonces, una vez que tenemos la tarjeta de audio, lo que tenemos que hacer ahora es instalar en nuestra computadora un software de edición de audio. Por ejemplo, Audacity es un software libre, corre en multiplataforma, es decir, corre en Mac, en Windows y también en distribuciones GeneoLinux. Entonces, es la manera de poder tener un estudio pequeño para hacer podcast. Bueno, seguimos recibiendo saludos desde Quito, Ecuador, saludos desde Costa Rica, saludos también desde Perú, de México, de Argentina, saludos de Randall Vega de Costa Rica, un abrazo para todos. También desde San Antonio, desde Puno, en el sur del Perú. Qué bueno que se esté dando este intercambio, tanto en el chat de Les Streams como también en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Por Facebook estamos recibiendo otra pregunta de Ronald Guayane, Serdán, que dice, hola, ¿de cuánta inversión estamos hablando para la creación de la radio online? Buena pregunta. A ver, esto de las inversiones depende. ¿De qué? Bueno, de lo que queramos gastar y de la posibilidad, primeramente, que tengamos de dinero, ¿no? Miren, con una computadora normal, que en el mercado puede estar por unos 500, 600 dólares, no más de eso, y una tarjeta de audio, nuestra tarjeta de audio puede costar, como les decía antes, unos 50 dólares, ya estamos por los 550, 600 dólares. Sumemos para un micrófono medianamente bueno, un Sur, por ejemplo, siempre solemos recomendar este, no porque tengamos preferencia por ninguna marca, sino porque en la relación calidad-precio, el micro, el Sur SM58, es un micro que cuesta, dependiendo del país, lógicamente los precios van a variar un poco, pero aproximadamente entre 100, 125, 130 dólares, y más o menos es un micrófono de batalla, es un micrófono, por decirlo así, que es duro, que sirve para hacer reportes en la calle, para grabar producciones, o para tener en nuestro estudio de casa. Entonces, aproximadamente con unos 700, tenemos una buena tarjeta de audio, una computadora, un micrófono, con eso ya podemos transmitir online. Ahora, la siguiente inversión, Ronald, sería el servidor. ¿De qué va a depender el servidor? Bueno, tenemos las opciones gratuitas, no nos costaría nada, y tendríamos las opciones de pago que tienen diferentes precios. ¿Por qué un servidor cuesta más o menos? Bueno, es más o menos una similitud a un transmisor de radio FM. Por ejemplo, en la radio FM y AM tenemos transmisores de 100 vatios, de 1000 vatios, de 5000 vatios. ¿Qué hace la potencia del transmisor? Permite que se nos escuche la radio más cerquita o mucho más lejos. Entonces, vamos a tener una mayor cobertura. En la radio online, la cobertura, lo similar a lo que podría ser la cobertura, son los oyentes que podamos tener. Para mí, particularmente, y compartimos la opinión acá en Radialistas, esto de la radio en línea es como una panacea, ¿no? Se habla mucho de la radio en línea, todo el mundo quiere tener radio en línea, pero la radio en línea, hay que tener una cosa muy clara, tiene una limitante de oyentes. Es decir, no es como en una radio de AM, que donde tengamos la cobertura, por ejemplo, si son 100 kilómetros a la redonda y tenemos más o menos una población de 100.000 personas, da igual que se conecten las 100.000 personas, que se conecten mil o que un día haya mucho turismo en esa ciudad y se conecten un millón de personas. A la radio eso no le afecta, es decir, no se va a caer la señal de un transmisor de AM o FM porque tengamos, por ejemplo, mil oyentes o un millón de oyentes, ¿no? Eso no es así en la radio en línea. La radio en línea siempre tiene un límite de oyentes simultáneos. Ojo, ¿qué significa eso? Por ejemplo, el servicio que ustedes ahora tenemos puesto en nuestra página web, pueden entrar 100 personas online, ¿no? En el mismo tiempo. A lo mejor durante el día escucharon 3.000 personas, pero en ese mismo instante solo se pueden conectar 100 personas, solo entran 100 personas. Saben que en computadoras se hablan de puertos, ¿no? Bueno, pues hay como 100 puertos donde amarran 100 oyentes. Si sale un oyente, queda un puerto libre y entra otro oyente. Entonces, siempre hay un máximo de oyentes. Los servicios gratuitos generalmente nunca dicen cuántos oyentes dan, pero aproximadamente 5 o 10, dependiendo del tráfico que haya, no van a tener más oyentes que esos. Por lo tanto, un servicio de pago empieza, por lo general, desde 24, 32, 64, 100, 200, 300 oyentes. En la medida que suben los oyentes, vamos a tener que pagar más dinero, ¿sí? Y eso va relacionado con la calidad de la señal que mandamos. Si mandamos una calidad muy alta, nos escuchan menos oyentes. Si tenemos menos oyentes, podemos mandar una calidad alta. Pero siempre va a haber esa relación. Por lo tanto, el costo del servidor, que sería lo último que tendríamos que observar en esta pregunta que hacía Ronald, de cuánto puede costar la creación de una radio online, tenemos que contemplar eso. ¿Cuántos oyentes queremos tener? Pocos, muchos, y dependiendo de eso vamos a pagar o mucho dinero o poco dinero. Por eso decimos que la radio en línea no es la mágica alternativa a las radios FM, que nos hablan principalmente por esto. Dense cuenta, si ustedes tienen, por ejemplo, un equipo de tres periodistas y están haciendo un programa de radio online, solo para transmitirlo por radio online, no por la FM y además por la radio online, ¿qué van a hacer? ¿Van a tener tres personas para una transmisión que, como mucho, va a tener 30 personas? ¿Merece la pena tanto esfuerzo? Es la pregunta que se tienen que hacer. No decimos que no hagan nada, pero imagínense que esas tres personas, por ejemplo, se dedican a hacer pequeños programas, pequeñas cápsulas de uno o dos minutos que colocan en una página web. Ahí en la página web pueden tener un día 30 oyentes, al igual que en la radio en línea, pero como eso va a quedar siempre ahí, van a tener una cantidad de bajadas que nunca van a lograr instantáneamente con la radio online en la web. Entonces hay que eso, pesar un poco. ¿Qué preferimos? Podcast o radio a la carta, tener MP3 en nuestra web o radio en línea. Si somos una FM, chévere, porque ya estamos haciendo la producción. Entonces la radio tradicional tiene la ventaja de que ya produce y es más fácil pasar esa señal a través de la radio online. Seguimos recibiendo saludos, pero además de saludos tienen que mandar preguntas. Desde Camoapa, también desde España, Benidorm. Y las redes sociales están muy activas. Sobre todo Facebook, estamos recibiendo una pregunta. Dice, yo utilizo Zara Radio Live Encoder y Windows Live Encoder. ¿Hay algo mejor que este último programito para transmitir por radio o por internet? A ver, Zara Radio es un programa que casi todos los que están escuchando conocen y usan. Es un programa que hicieron en España de automatización radial. Es decir, permite hacer una transmisión automática sin necesidad de que haya una persona poniendo la música, las cuñas, todo. Hay muchos programas. Zara Radio lo bueno que tuvo es que era gratuito. Ojo, no confundamos gratuito con software libre. Son cosas diferentes. Un programa de software libre es un programa que toda la comunidad puede conocer ese código y puede acceder a él y transformar el programa, mejorarlo, incluso adaptarlo a la propia necesidad de la radio. Otra cosa es que una persona o una empresa como Zara Radio saque una edición free, una edición libre de un programa. El problema es que Zara Radio se descontinuó. Ya es un programa que ha pasado a ser un programa de pago. Ahora se llama Zara Studio. Sigue quedando la versión libre de Zara Radio y se puede utilizar, pero no va a mejorar porque ya las mejoras las hacen en el programa Zara Studio, que es un programa, como les digo, de pago. No es muy caro, pero bueno, es de pago. Entonces, el Wildlife Encoder se puede utilizar particularmente, yo creo que es más estable el Southcast y sobre todo tiene una ventaja. Mira, eso depende mucho de tu servidor. Si tu servidor, entiendo que tienes un servidor contratado, entonces, si ese servidor conecta o contrata o, mejor dicho, instala en el servidor un software de Windows, tú vas a necesitar en este caso el Windows Live Encoder. Es decir, lo que te instale tu proveedor en el servidor te condiciona el programita que vas a tener en tu computadora. Como generalmente la mayor parte de software, de servidores en el mundo son de software libre, la mayor parte de plataformas de radio online suelen estar sobre Southcast o sobre Icecast. Entonces, más que una cuestión de qué es mejor si un programa u otro, aquí a José Ignacio le tocó traer el café, así que muchas gracias. Entonces, mejor si un programa u otro, lo que van a estar condicionados es sobre todo por qué software tienen instalado en el servidor. Si son servidores que tienen Windows, ojo, porque van a tener que pagar licencia. Por lo tanto, va a ser más caro un servidor que tenga Windows porque pagan la licencia que un servidor que sea Southcast porque son software, en este caso Southcast no es software libre, es un software gratuito, como digo. Y se me olvidó decirles antes, acá en Radialistas estamos ya utilizando todo lo que es una plataforma sobre software libre, ya no trabajamos con Windows, sino a través de una de las distribuciones de Geneo Linux, concretamente Ubuntu Studio. Ubuntu es una distribución de las muchas que hay de software libre y esta distribución concretamente está pensada para trabajar en audio y video. Entonces, tiene programas de diseño, tiene programas de sonido, tiene programas de video. Entonces, pueden utilizarlo, probarlo, pueden tener instalado Windows y Ubuntu al mismo tiempo y les puede servir para ir probando qué es esto. Entonces, hay un programa que se llama Internet Consola DJ, que es un programita reproductor de música que nos permite conectar tanto con programas de Southcast como programas de Icecast, con servidores de radio en línea Icecast o Southcast. Entonces, para las personas que ya trabajan en software libre, que sé que son muchas ya, pueden utilizar este Internet Consola DJ. Se puede instalar desde el gestor de paquetes de Ubuntu y si no, desde la página web. A ver, seguimos recibiendo preguntas de radio en línea. Veo que este tema levanta mucho entusiasmo. Dice, hola Santiago, puchas, me bajaste el ánimo. No era la idea. Yo tengo una radio en Internet y Sento My Radio dice que tiene para que oigan 5.000 oyentes. Eso me sale a mí. Me dejaste la duda. Yo no pago. Saludos. Un momentito que tomo un poco de café y me refresco. A ver, radioactiva, mira. Si entras en la página de Listen to My Radio, haces la prueba y vas a la parte donde explica las cuentas free. Yo no he encontrado en ningún sitio, no sé si alguno lo ha hecho y me podría decir, pero yo no he encontrado nunca un lugar donde nos diga cuántos oyentes podemos tener. No sé dónde sale la cifra de 5.000. Si tienes el enlace, nos lo pasas y así lo podemos comprobar. Pero a mí me entró una duda. ¿Por qué? Porque miren, Listen to My Radio, su negocio es vender cuentas premium, que llaman ellos. En esas cuentas premium, lo que haces es que pagas por cantidad de oyentes. No tengo ahora abierta la página, pero si ustedes entran en la parte de pago de las cuentas premium, van a ver que, por ejemplo, tienes que pagar 100 dólares al año o 150, no recuerdo bien, por un número de oyentes, que son muy pocos, 25 o 30. Mi duda es la siguiente. Si ellos te venden una cuenta por, supongamos, 100 dólares, 25 oyentes, ¿cómo te van a dar 5.000 en el gratuito? Es decir, es un poco sospechoso, ¿no? Entonces, son servicios que hoy por hoy sirven para probar, para tener nuestra primera radio en línea, pero, ojo, yo no creo que nos den 5.000 oyentes cuando su negocio es vender software y, perdón, servidores, y de esa manera, al vender servidores, dense cuenta que si no, no podrían mantener el sitio. Entonces, estos 5.000 oyentes, yo lo dudo mucho, ¿no? Además, vamos a hablar ahora ya no de la parte, supongamos, que Radioactiva le toca a la lotería y tiene 2.000 dólares, por ejemplo, anualmente, y con esos 2.000 dólares anualmente uno puede comprar un servidor donde entren 3, 4, 5.000 oyentes porque sería un servidor dedicado exclusivamente para la radio en línea. Supongamos que hacemos eso, que invertimos ese dinero. Ahora la pregunta es, en América Latina aproximadamente, dependiendo de los países, estamos hablando de una penetración de Internet, es decir, que las personas tienen acceso a Internet un 25-30% como media en Latinoamérica. Hay países con mucho menos, hay países con mucho más, ¿no? Entonces, dense cuenta, ¿qué oyentes o qué personas van a poder pagar una conexión? Dense cuenta que la radio en FM y la radio en M es gratuita. ¿Por qué? Porque yo compro un receptor de radio, compro unas pilas que me pueden durar un año o dos años o medio, depende de lo que la escuche, y por 5 dólares que compro el reproductor, incluso muchos celulares ya traen radio en FM y no tengo que comprar otro reproductor aparte, con ese otro reproductor yo lo que escucho es radio sin tener que pagar nada, ¿cierto? Mientras que yo, para escuchar radio en Internet, tengo que pagar. Ojo, no es que tengo que meter una moneda de un dólar para escuchar en ese momento, pero sí necesito pagar una conexión a Internet que viene costando desde 20, 30, 40 en adelante dólares, dependiendo del país y de la velocidad de la conexión, ¿cierto? Entonces, en este sentido también no es una cuestión de lo que nos dé. Veo que Radioactiva está colocando que StreamUp 48kbps tiene 10 oyentes de 5.000, que eso aparece cuando entra en el Southcast en la parte del administrador. ¿Digo que están mintiendo? Pues no me atrevería a firmarlo así, pero es decir, si mi lógica me dice que si ListenToMyRadio vive de poner servidores y te dice que te va a dar 5.000 oyentes gratuitamente, ¿quién compraría un servidor en ListenToMyRadio? Es decir, ¿cuál es el negocio para ListenToMyRadio? Publicidad, me extraña mucho. La otra es lo que se llama, a ver, hay una cosa que hacen los proveedores de servidor, que es no mentir, pero sí te dan una sobreventa del producto. ¿Qué significa esto? Que ellos saben que una pequeña radio va a ser muy complicado que consiga reunir 5.000 oyentes en un instante. Por lo tanto ellos te dicen, tienes 5.000, pero nunca vas a llegar a un número, no sé si tienen datos estadísticos, pero es muy raro que en una radio en línea, en una transmisión puntual juntemos 50, 60 oyentes. Hay algunas que sí, que te juntan 100, pero como les decía, hay que valorar un poco el hecho de decir, yo no digo que no hagan radio en línea, ojo, pero sí que seamos un poco sensatos en el sentido, merecen la inversión de tiempo para hacer un programa, por ejemplo, dice, yo emito por stream y tengo contratados 25 oyentes y tengo 20 como máximo, es a lo que vamos, es decir, contratamos servicios para 25 oyentes o hacemos programas para 20 o 30 oyentes, chévere, si los queremos hacer hagamos, yo no digo que no, pero sí que exploremos otras alternativas donde vamos a conseguir una mayor incidencia y sobre todo una mayor reproducción de nuestros programas, que es colocando esos programas en la página web, buscando portales, por ejemplo, como radioteca.net o GoWear o otra serie de portales que nos permiten colgar nuestros programas como podcast. De esa manera, hagan la reproducción del programa teniendo en cuenta de que es muy difícil. Hay radios que si en línea, que si por ejemplo se concentran en una audiencia muy concreta, por ejemplo, Radioactiva dice que estoy en Boston, entiendo que por ejemplo hace programaciones pensadas para migrantes latinos en Boston. Entonces, es normal que de esa manera nosotros podamos reunir una cantidad de oyentes de entre 50, 100 y un poquito más, pero radios, por ejemplo, a no ser grandes radios exteriores de cada país, por ejemplo, muchos ecuatorianos que están en el exterior pues escuchan algunas radios de aquí para poderse enterar de qué sucede en su país. Ahí podemos tener, pero juntar más de 100 programas en Internet es complicado, ¿no? Por eso, no digo no lo hagan, pero sí tengan otras alternativas de colgar también esos programas en la radio porque es una manera de que ese esfuerzo de una hora de un programa producido más las otras tres horas de la producción o más, sí podamos sacar una rentabilidad no solo para que nos escuchen 20 oyentes de los cuales probablemente uno sea nuestra novia, nuestro amigo o un primo, ¿no? Entonces, hay que sopesar un poco eso. Nada es mejor ni peor, sino tener claro cómo funciona para valorar y para también decidir en qué invertimos nuestro dinero, ¿no? Vamos a seguir con algunas preguntas. Por acá dicen, a ver, que se me van acumulando. Esta es la pregunta de Carlos Augusto Díaz. Dice, quiero automatizar una emisora en satélite con tonos DTMF. ¿Cómo podría hacerlo para dejar que cada una de las emisoras repetidoras tenga programación distinta? Y también Carlos Augusto dice que cuál es el mejor servidor para radio online. Yo uso Listen to My Radio y se cae mucho la señal. Como les comentaba, en un servicio gratuito no podemos pedir extremadamente que nos vendan cuando nos lo están regalando, ¿no? Entonces, hay diferentes proveedores por país. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con CódigoSur.org. Son unos compas que tienen sede tanto en Argentina como en Costa Rica. Y lo bueno es que es una organización que trabaja temas de tecnologías, de TICs, sobre todo con organizaciones sociales y con movimientos. Por lo tanto, es la manera en la que es gente que entiende un poco cuál es el proceso de radios como las nuestras, de radios comunitarias. Además, hablan en español. Muchos de los servidores de streaming suelen estar en inglés y el soporte técnico se confunde un poco. Entonces, eso son una opción. Y si no, como les digo, luego por mail podemos tener una lista. Se me olvidó al principio darles mi email es santiago.radialistas.net o santiago.analfatecnicos.net por cualquiera de los dos ya les puedo dar listas en concreto. Pero varía mucho también de cada país, ¿no? De qué les venden. Siempre tengan cuidado con el número de oyentes que le dan y sobre todo la calidad también a la que pueden transmitir. Sobre el programa de automatización depende mucho del software que tengas. Zara Radio lo hace. En Zara Radio hay una parte que dice conectar. Los tonos de TMF son los tonos que manda el satélite para desconectar y conectar. Solamente tienes que ir a la parte de insertar un evento, por ejemplo. Y al insertar el evento, tú tienes que seleccionar si quieres un evento play o un evento por radio online o un evento de una programación, de una parrilla que tú tengas ya prevista. O le puedes decir que te conecte por tonos de TMF. Entonces, le das la conexión. Tienes que conectar el satélite por el puerto. Si no me equivoco es por el puerto serial, a no ser que sea un nuevo modelo que traiga puerto USB. Por lo general los mandan por el puerto serial. Y desde el puerto serial el satélite se encarga de mandar el pulso. Hay una parte en la configuración del Zara Radio también que puedes conectar el nivel de dBs de los pulsos de TMF y se te conecta automáticamente solo. Hay otros programas, si no me equivoco también el Dinesat también tiene este sistema. Y ya programas de pago también puedes encontrarlos. Pero como te digo, Zara Radio lo hace. Particularmente lo he probado con radio en línea, pero no con satélite. Pero me consta que se puede configurar y se puede funcionar así. Entonces, Carlos Augusto, prueba. Si tienes alguna duda podemos ver por correo electrónico. Y si no, incluso con la gente de Zara Radio, si tuvieses algún problema de conexión más directo también te podrían dar una mano. Seguimos con Chad de Facebook. Dice, extraño calor. Dice que la radio online por el momento es solo para experimentar porque no es fácil tener oyentes. Lo hago desde hace dos años. Y los usuarios de Internet no tienen la costumbre de escuchar radio en línea. Escuchar este tipo de radio. También viene de Facebook. Dice que teniendo en claro que es una limitante la radio online sin tener respaldo de la radio por FM sería una buena opción realizar una radio online más dirigida o segmentada. Ronald Guayana de Facebook. Bueno, la primera pregunta, extraño calor, sí es un poco lo que estábamos comentando. Es difícil, pero va muy unido con la pregunta de Ronald. Miren, las experiencias que generalmente tienen más oyentes. Por ejemplo, hay una radio en Costa Rica, que veo desde Costa Rica, que creo que han escuchado, que es Radio Malpaís, que es música y mucha música de un grupo allá que se llama Malpaís. Bueno, hay otras radios, por ejemplo, ecológicas. En Colombia hay una experiencia muy interesante que se llama Radio Diversia, que es una radio principalmente dirigida a la comunidad LGTB, a la comunidad lesbiana, gays, homosexual. Entonces, si nosotros hacemos un proyecto de radio que dirigimos, por ejemplo, una de las primeras radios en línea iba dirigida para mascotas, para perros y gatos. Estaba en Los Ángeles, en Estados Unidos. Entonces, la familia se iba, dejaba la radio online puesta para el perrito y para el gato, y los perros y los gatos se entretenían con una música dirigida para ellos. Entonces, bueno, si dirigimos nuestra programación, la sectorizamos, la segmentamos mucho para una audiencia muy concreta, probablemente tengamos más éxito, y por lo menos las experiencias nos dicen eso, que si mandamos una programación generalizada. Por ejemplo, por ahí estaba el compañero Randall Vega, que nos estaba comentando Radio Internacional Feminista, justo, y yo iba a comentar también de una radio de la ANEP, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Costa Rica, que creo que también tenían radio. Hay algunas experiencias muy concretas que van muy dirigidas para públicos, con un contenido muy específico, donde sí podemos tener una audiencia mayor. Pero ojo, ya les digo, superar los 100 oyentes es complicado. Entonces, hay que eso pesar un poco si hacemos el esfuerzo, si merece la pena, si queremos sacar ese programa al aire, y si además, como les digo, podemos colocar esos programas en el Facebook, perdón, en el Facebook o en cualquier plataforma, es que me está llegando la pregunta del Facebook por el otro ojo, ¿no? Entonces, si logramos hacer eso y subir los programas, estaremos logrando que también más gente escuche. Nos están llegando otros links y enlaces. Vamos a retomar el live stream, el chat. Dice, uso Zara Radio, Listen to Me Radio y siempre funciona muy bien. Sí, es un buen servicio gratuito, como les digo, para probar y empezar, funciona bien. Por aquí hacen algunas anotaciones también de que aquí, para hacer radio, ya sea M o FM, hay que rentar el espacio de una radio a casa de 145, es demasiado caro. Tengo que hacer radio en línea. Cuando quiero poner música, muchas veces se me cuelga. ¿Qué puedo hacer? Bueno, el problema de esto, como les digo, es que nosotros necesitamos y queremos tener un proyecto sólido de radio en línea, invertir dinero, ¿no? Si logramos un proyecto donde podemos aunar unos mil y pico, mil ochocientos, dos mil dólares y comprar un servidor dedicado exclusivamente para la radio en línea, va a ser un servidor no con oyentes ilimitados, pero con muchísima capacidad para oyentes y podemos tener un proyecto que realmente sea rentable por el número de oyentes que vamos a poder ofrecer. Otra cosa, como les digo, es que tengamos capacidad para 10 mil, pero logremos hacer una publicidad que nos permita tener más de 100, 200 oyentes, ¿no? Para eso hay que trabajar mucho en las redes, mucho en la web, mucho en boca a boca, mucho en la difusión, tener un proyecto muy atractivo, principalmente un proyecto muy dirigido para alguna audiencia y sí, como les digo, hay experiencias de radios que están siendo exitosas y solo hacen radio online. Hay que pelear también porque esos programas de 145 dólares, probablemente las radios comerciales no bajen el precio, pero aunque ese es tema para otro foro de debate y para otra videoconferencia, sí aprovechar oportunidades que en algunos países se están dando para que cooperativas, para que movimientos sociales opten a frecuencias comunitarias en países, no sé, como Venezuela, como Bolivia, como la misma Colombia, como ahora en Argentina, como quizá la Constitución de Ecuador contempla y ojalá se dé con la nueva ley, de optar a licencias comunitarias de radio en FM que nos permitan tener nuestros programas por FM, también pasarlos por radio online y, ¿por qué no? como ofrecerlos en la radio a la carta. No es una cuestión de elegir uno y otro, cuando no hay opción, como nos comenta Amiga, que, bueno, no puede pagar los 145 y tiene esta opción, perfecto, optemos por eso. Si podemos subirlos a Radioteca, por ejemplo, que es un servicio gratuito, tenemos otra segunda opción. El día de mañana podemos tener la FM, mejor. Cuantas más vías utilicemos para llegar a nuestra audiencia, mucho mejor. Si alguna de esas son gratuitas, todavía mejor. Las gratuitas, ¿qué problema tienen? Bueno, ya sabemos que lo gratis generalmente a veces, pues, se cae, se corta o no tiene la calidad que esperábamos, ¿no? Seguimos viendo algunas preguntas. Dice, yo me tengo por streaming, esa ya la leímos. Saludos desde Boston. También tienen los problemas, los programas colgados por la web. Bueno, nos dan algunos enlaces de Radio Solidaridad. Dice, yo tengo un problema, soy novata y cuando cambio de micro, porque hago una entrevista por Skype y la estoy emitiendo por streaming y cuando quiero poner música, muchas veces se me cuelga. ¿Qué puedo hacer? A ver, este es un problema con la tarjeta de audio. Hay unas tarjetas de audio que se llaman full duplex. Full duplex significa que yo tengo posibilidad de emitir y de recibir. Puedo hablar, puedo escuchar o puedo tener dos canales. Entonces, cuando nosotros queremos, por ejemplo, hacer una entrevista por Skype, pero además tenemos ocupada la salida de la tarjeta para transmitir, por ejemplo, por streaming, puede haber algún problema con la tarjeta de audio que no sirva. Entonces, si queremos hacer un programa de radio donde tengamos Skype, donde podamos poner música y a la vez además podamos transmitir, vamos a necesitar mínimo una tarjeta full duplex o por lo menos tener dos tarjetas de audio. Si estás haciendo esto, amiga, desde una laptop es casi seguro que vas a tener problemas. Porque las tarjetas de las laptops son tarjetas muy básicas, en muchos casos no son full duplex, nos van a poner muchos problemas para hacer dos cosas a la vez. Solución, comprar una tarjeta de audio. Había una pregunta por ahí que llegaba, creo que desde Facebook, que decía ¿qué tarjeta de audio puedo comprar? Correcto, por ahí nos apunta Randall, full duplex es lo que comentábamos. El full duplex permite ida y venida, por decirlo así, entrada y salida. Entonces, mínimo tarjeta full duplex o la forma de comprar una tarjeta externa. ¿Cuál compramos que hacían por ahí la pregunta? ¿Desde Perú? Bueno, hay muchas marcas. Antes existían las Sound Blaster, que eran buenas tarjetas. Parece que hay problemas de distribución, que ya muchos países no están llegando, etc. Si van a hacer un buen programa y quieren tener ya como recursos suficientes a nivel de tarjeta de sonido, miren, hay que invertir ya aproximadamente entre 150 y 200 dólares. Son tarjetas que tienen diferentes entradas, que nos permiten hacer transmisiones full duplex, que nos permiten incluso carecer de una consola, porque ahora hay lo que se llaman interfaz externos. Entonces, son unos pequeños módulos que es como una pequeña consola que se conecta por puerto USB o por puerto Fireware a la computadora y que además tiene, por ejemplo, 2, 3, 4, 8, lo que sea, pero suele empezar por 1 o 2, entradas de micrófono. Entonces, con estas entradas de micrófono yo puedo colocar dos micros para hacer un programa en vivo, pero además esa tarjeta me va a permitir transmitir música por canales de línea o incluso hacer transmisiones por Skype o por cualquier sistema de chat de voz en IP y tener también la transmisión. Como les digo, cuestan aproximadamente 150, 250, de las que se suelen encontrar en casi todos nuestros países y están bastante bien en relación calidad-precio, es Presonus, la marca Presonus y también de las M-Audio. Igual, si entran alfa técnicos hay una pregunta donde tenemos una lista de tarjetas de audio, hay otras marcas, Yamaha, está por ejemplo las Gigi Design, las M-Box, pero son tarjetas esas ya sí que cuestan un poquito más de dinero. Entonces, podemos utilizar salidas de estas tarjetas, algunas salidas alternas para hacer esto. Por ejemplo, nos apuntan Radio DX, dice uso como salida de audio Q, un micronet que se conecta a USB. Es otra opción, la salida Q es la salida a la pre-salida, como una pre-escucha. Hay algunas consolas o algunas tarjetas que tienen salidas auxiliares que a veces no las utilizamos y que esas salidas auxiliares nos permiten, por ejemplo, enviar audio para otra computadora, enviar audio para unos audífonos y poder como tener otras alternativas de salida cuando tenemos tarjetas que son un poquito limitadas. Vamos un momento al otro chat, al de Facebook. Dicen, a ver, saludos desde, dice Randall Vega, desde Costa Rica, no sé si sale del tema meramente técnico, pero sería bueno hablar de la transformación del lenguaje al pasar del paradigma de radio aire a una radio online, que eso implica también una inversión técnica y humana, sitios web, streaming, chat, videochat, etc. Desde Costa Rica, saludos Randall. Sí, es cierto, ¿no? A ver, el concepto de la web 2.0, saben que es una web mucho más participativa, son plataformas que se construyen entre quienes las visitan, no es que yo como radio ofrezco, sino que toda la comunidad, toda la audiencia construimos una radio online. Y este concepto de radio online o de una radio 2.0, podríamos decir para entendernos, no se ciña estrictamente a una radio en línea. ¿Qué quiero decir con esto? Que el concepto de radio 2.0 aplica también para radios que estén transmitiendo tradicionalmente en FM o en AM. Hoy en día, una programación o una cabina de radio donde no tengamos internet, hombre, si no hay otra posibilidad, si no hay recursos, sigue siendo una cabina de radio, pero internet se ha convertido en una herramienta que nos permite la participación del público mucho más directa, mucho más activa, mucho más participativa que el mismo teléfono, ¿no? Hasta ahora la radio se distinguía, por ejemplo, de la televisión y de los periódicos porque decíamos que era el medio donde la audiencia podía participar más directamente. ¿Cómo lo hacían? Básicamente a través, antaño, de los mensajes que se leían, que llegaban en un papelito, luego se incorporó el teléfono. El siguiente paso de esta evolución de integración de las audiencias en la radio fue precisamente los SMS, los mensajes que llegaban por el celular directamente a la cabina y los locutores los leían. Y cuando internet se implementó fue una revolución total. ¿Por qué? Porque podíamos tener información al instante directamente desde la computadora, en internet, leer las agencias de noticias, pero podíamos sobre todo hacer que nuestros oyentes participen en vivo y en directo a través, por ejemplo, del mismo Skype o a través de las redes sociales ahora o que nos manden en Twitter o que nos manden a través del Messenger. Entonces, como bien apunta Randall, hay como una evolución de lo que es este paradigma de radio a ir a radio online, pero yo iría un poco más allá y apuntaría a una radio 2.0. Es decir, a una radio donde podemos abrir la participación de una manera jamás vista a través de todas estas herramientas que pueden ser el streaming, el chat, los videochats, poner una cámara como estamos haciendo ahora y transmitir. De hecho, si entran en canales de live stream o de Ustream, van a ver que hay muchas radios que están con su webcam y están transmitiendo por la radio, pero están también a través de la webcam. Les puedes ver cómo están en el estudio y participando. Entonces, yo creo que no solamente las radios online, quizá más porque la persona que escucha radio online también obligatoriamente está conectada, por lo tanto, puede aprovechar más el tema de las redes sociales, del chat, de las herramientas de Internet y de la web. Eso lo puede hacer, ¿de acuerdo? Pero no descartemos, aprovechemos también las radios tradicionales porque mucha gente puede estar con el transistor a la vez que está chateando o haciendo un deber y puede, no sé, hay muchos concursos de radios que ya se hacen a través, por ejemplo, de Facebook o de otras redes sociales o a través del chat, la gente manda sus respuestas, no a través del teléfono. Porque en muchos lugares, pues bueno, el teléfono cuesta, el SMS cuesta, pero si estoy conectado a Internet, solamente el chat de Ares es más sencillo. Entonces, bueno, la punta de Randall y sobre todo pensar eso, en una radio 2.0, bien sea online, bien sea radio aire tradicional, ¿no? Bueno, regresamos a la F-Stream, Adrini, dice otra vez, Santiago, ¿qué programas útiles nos recomiendas para ayudar nuestro trabajo en la radio FM? Procesadores, ecualizadores, administradores, llamadas telefónicas. Sí, bueno, sobre esto también depende un poquito de los recursos que tengamos. Los ecualizadores yo los dejaría básicamente para estudios de producción, aunque hoy ni hacen falta porque tenemos muchas posibilidades a través de la computadora e incluso luego de la consola a la hora de grabar, de trabajar la ecualización, pero lo que sí es muy recomendable es un procesador de audio para una radio sobre todo de AM o de FM. Hay muchas radios que preguntan, ¿no? Yo voy escuchando la radio por el dial y hay unas que tienen mucho punch, así se escuchan como con mucha fuerza, con mucha presencia, y la mía se nota un poco más caída, un poco baja, ¿por qué es eso? No es una cuestión de volumen, ojo, si subimos mucho el volumen y la rayita del boometer pasa al rojo, podemos dañar nuestro transmisor porque estamos sobremodulando, estamos mandando una señal muy fuerte. Entonces, el procesador lo que hace es que comprime la señal, hace un proceso de compresión, la limita precisamente para que no pase de 0 dB y pueda dañar el transmisor, y además ecualiza la señal, ¿no? Entonces, estos procesadores los tenemos desde 1.000, 2.000 dólares hasta los 4 o 5 que vienen costando los Orban o los Omnia, que son como las marcas más conocidas, realmente sí le dan una calidad a la señal que se nota muchísimo en el dial. Cuando ustedes escuchan una radio con ese punch y que tiene una presencia y que está como un poco más elevada en el dial, aunque no aumentemos el volumen, mucho de eso es por el procesador de audio que tienen. Entonces, en un procesador, si les conviene invertir, sobre todo a AMOFM, hay algunas versiones digitales que nos podrían incluso servir para una radio online, aunque para la radio online no es tan necesario. ¿Por qué? Porque en radio online solemos transmitir con una calidad de 24 o 32 kbps, entonces tampoco es una calidad muy buena que vaya a mejorar o a empeorar por un procesador de audio, pero para AMOFM sí. Igual en Alfa Técnicos hay una pregunta en el capítulo 2, si no me equivoco, sobre el tema de procesadores de voz y procesadores de audio, algunas marcas, Solidine, por ejemplo, que son argentinos y tienen procesadores un poquito más económicos. Siguen haciendo aportes por acá, dice yo tengo un interface Lexi con Omega, que sirve muchísimo, es buenísimo, pero hay que invertir 150. Sí, generalmente en esto la relación calidad-dinero suele estar casi siempre acompañada. Hay opciones económicas que funcionan muy bien, pero eso, equipos de radio mínimo ya de 100, 150 en adelante tenemos que invertir porque si no, no vamos a encontrar mucha calidad. Santos, desde Camoapa, Nicaragua, dice, ¿cómo mantener actualizada la web con poca inversión de tiempo y dinero? A ver, nosotros tenemos dos opciones básicamente para trabajar una página web. Una es que la diseñamos nosotros, no hablo ya de blogs, sino de páginas web, podemos diseñar nosotros la página, hacer la programación, pero para eso sí se necesita invertir dinero, invertir tiempo y tener unos mínimos conocimientos de programación web. ¿Cuál es la opción más sencilla que la mayor parte de instituciones, incluso gubernamentales? Muchos, por ejemplo, acá en Ecuador y en muchísimos países, si entran y ven las páginas web, esas páginas web están construidas sobre lo que se llaman CMS, son manejadores de contenidos. Los que tienen un blog, he visto que algunos están intercambiando algunas direcciones de blog, bueno, los que tienen un blog saben que es un manejador de contenidos. Es ese sistema de gestión que nos permite manejar nuestro sitio web, actualizarlo, meter noticias, incluso ponerle plantillas que ya están diseñadas y cambiar, por ejemplo, los logos y los colores fácilmente. Entonces, estos manejadores de contenidos son, muchos de ellos software libre, otros son solamente gratuitos, pero los podemos instalar en nuestro servidor. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, algunos tienen el blog sobre Blogger o sobre Blogspot, que es lo mismo, pero otros lo tienen sobre WordPress. Entonces, WordPress también nos permite poder descargar ese WordPress e instalarlo en nuestro servidor. Muchas de las páginas web que ustedes tienen, tienen un sistema para administrar el sitio que se llama cPanel, los que lo conozcan ya lo habrán visto, hay una aplicación que se llama Fantástico. El Fantástico nos permite instalar algunas aplicaciones, entre ellas, manejadores de contenidos. Entonces, podemos instalar WordPress o podemos instalar otro que se conoce, que es Yomla, o podemos instalar otro que se llama Drupal, o podemos instalar otro que se llama Ciclope 3. Ciclope 3 es un manejador de contenidos que precisamente están desarrollando estos compañeros de Argentina, de Código Sur, es software libre, es código abierto, hay contribuyendo muchísima gente de América Latina y sería el primer manejador de contenidos netamente latinoamericano. Pueden explorarlo en la página web Ciclope 3, ya se puede instalar en algunos servidores e irlo probando. Entonces, son plataformas que están detrás de la web, a través de la que accedemos con una clave y podemos tranquilamente meter las noticias, editarlas, y por ejemplo, de WordPress, de Yomla, hay miles de plantillas que ustedes pueden bajar del sitio y pueden instalar sencillamente. Esto nos permite que sin costo, porque instalar WordPress o Yomla es gratuito, podamos tener nuestro sitio actualizado y nos permite incluso actualizarlo desde cualquier lugar del planeta. Por ejemplo, Santos que preguntaba, hoy está en Nicaragua, pero mañana se va a un taller a México. Bueno, entra a su página web, entra al sitio de administración y puede subir las noticias de lo que esté aconteciendo en la Ciudad de México. Entonces, esta es la mejor manera, instalar un CMS, un manejador de contenidos. Como les digo, WordPress, Drupal, Yomla o Ciclope 3 son como las opciones que más se trabajan y para la que más soporte hay. Dice, hay que hacerlo mejor con lo que uno tiene. Ciertamente, es un poco la idea y precisamente lo que intentamos es ver qué opciones tenemos, si mucho dinero, con poco dinero. Siempre decir, bueno, si no hay recursos, instalemos esto. Si tenemos dinero, instalemos lo otro. Incluso en el manual de Analfa Técnico se han ido recogiendo como muchas experiencias, sobre todo software libre, para que ustedes tengan. Y la idea es que desde la parte de opiniones ustedes puedan recomendar, lo mismo los consultorios de radialistas, puedan comentar alternativas que ustedes están usando sin costo y que nos van a dar la posibilidad de trabajar sin recursos, que es lo que solemos hacer muchas veces en nuestras radios. Por ejemplo, ustedes pueden pensar que esta videoconferencia está transmitida con una tecnología que cuesta miles de dólares. Para nada. Tenemos una pequeña computadora aquí delante que costó 600 dólares, un microfonito con el que hacemos las entrevistas, una cámara que costó 20 dólares y ya. Es decir, no tenemos absolutamente nada más. Estamos utilizando un canal que es gratuito, que es Live Stream. Entonces, realmente esto está costando nada, por decirlo así. Si sumamos el costo de los equipos, no superan los 700 dólares. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay alternativas gratuitas que nos pueden permitir a cualquiera de ustedes, por ejemplo, poner un canal de capacitación, poner nuestra emisora al aire también a través del video. Es decir, sí hay posibilidades que sin dinero podemos hacer grandes cosas. No, hay que hacerlas. Solamente eso. Y eso no cuesta. A ver, nos vamos un momento al Facebook también. Dice Carlos Augusto desde Facebook que es mejor hacer entonces un canal de Facebook. Una cosa no es ni mejor ni peor. A ver, si podemos hacer las dos cosas, háganlas. Lo único que hay que tener claro es decir, Carlos Augusto se tiene que preguntar. Bueno, yo voy a hacer un programa de radio que dura una hora para transmitirlo por radio online. Lo he hecho tres veces a través de un servicio gratuito y he tenido 10 personas. ¿Mi tiempo y la inversión que hago merece la pena? Sí, lo tienes el tiempo. Perfecto. Pero no descartes luego subirlo al podcast. Sobre todo porque esas 10 personas se van a multiplicar por 100 porque durante el tiempo van a poder entrar y bajar allá. Les cuento, por ejemplo, la experiencia de Radioteca. Nosotros en Radioteca, con los compas de Realistas y otros compas de América Latina que enviaban audios a Radioteca, dijimos, hagamos una radio en línea. Transmitamos series a través de la radio online. Fue un fracaso en el sentido de que cuando había, por ejemplo, un congreso, digamos que había un congreso de movimientos sociales y se transmitía a través de ahí, había muchas personas, nunca más de 100, que se conectaban para multiplicar la señal. Para eso es muy bueno el streaming, porque yo puedo hacer una especie de transmisión, si no tengo una conexión satélite que cuesta mucho, a través de streaming. Voy a un foro social, por ejemplo, mando la señal a streaming, 50 radios de toda América Latina bajan la señal y la difunden a través de sus FM. Es decir, el streaming como tecnología no sirve solo para radio online. Sirve, por ejemplo, para conectar emisoras unas con otras y hacer transmisiones en vivo y en directo. Entonces, para eso, perfecto, y para también una radio online. Pero cualquier audio de Radioteca, vuelvo al ejemplo que les comentaba, tiene más de los 14, 15 o 25 oyentes que solíamos tener en la transmisión. Entonces, nosotros teníamos que hacer una programación diaria, hacer la pauta, bajar audios, mucha gente buscando para 20 personas. Ya les digo, cualquier audio que cualquier persona de América Latina comparte desde Radioteca.net, tiene más de 20 audios. Entonces, dijimos, dediquemosnos a validar más rápido, a subir audios que la gente manda por CD y no hagamos un esfuerzo tan grande en el tema de la radio online. Entonces, es una cuestión de valorar, de conocer cómo funciona, como digo, y elegir las opciones que más nos convengan. No es que uno sea mejor y otro peor. Dice, hola, mi nombre es Consuelo, desde el trópico de Cochabamba. Un saludo para toda Bolivia. Dice, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué diferencia hay entre cuanto a la calidad en un programa producido analógicamente y digitalmente? Bueno, hay bastante diferencia. Primero, los sistemas analógicos, sobre todo cuando los guardamos, como podía ser un LP o un cassette, se dañan bastante. Entonces, sobre todo a nivel de conservación, suele dañarse. Cuando hablamos con los músicos, los músicos siempre van a decir, al igual que en la fotografía, que el audio analógico tiene una mayor calidad. A ver, si hablamos de calidad, fidelidad auditiva, es decir, de cómo queda una guitarra cuando suena naturalmente a como cuando queda grabada, por ejemplo, en un disco de vinilo, esa fidelidad sí es mejor en lo análogo, ¿no? Porque recoge mucho mejor todas las frecuencias y todos los matices. Es igual que una foto analógica y digital. Los puristas dicen que la imagen todavía queda mucho más real plasmada en lo analógico, pero ¿quién hace ya fotos analógicas? Prácticamente nadie. La otra calidad, la calidad de un sonido que no va a tener ruidos, que no se nos va a dañar, que podemos conservar mejor, que es más rápido de editar, tanto en la foto como en el audio es mucho mejor lo digital. De hecho, no sé si alguno está todavía trabajando en analógico, es decir, si todavía grabamos en cintas de cassette. Grabadoras de periodistas sí quedan muchas, ¿no? Pero luego solemos pasar esa cinta a una computadora y en el momento que entra en la computadora ya es audio digital. Entonces, haciendo esa salvedad de la calidad, fidelidad, porque siempre que hablamos de este tema los puristas músicos sobre todo dicen, ojo, mejor el análogo, haciendo esa salvedad para el trabajo en radio, perdón, mucho mejor lo digital, ¿no? Bueno, seguimos que tenemos algunas preguntas acumuladas de Facebook, dice Antonio Martínez Márquez, también desde Facebook, quiero saber qué tan buena es la calidad de Ustream, que es porque es donde nosotros transmitimos, entonces para transmitirnos es muy recomendado transmitir por la laptop. Ustream, poco más o menos que Livestream, incluso nosotros, alguna de las próximas conferencias, probablemente también hablamos canal ahí porque también lo sugerían incluso en el chat de la primera videoconferencia, tiene más oyentes, estos servicios son gratuitos y en calidad vienen a ser muy similares, ¿no? Entonces, o bien Ustream o bien tanto Livestream. ¿Qué es muy recomendable transmitir con la laptop? Depende. Por ejemplo, nosotros la transmisión la estamos haciendo desde una laptop, desde una computadora portátil, ¿no? Para una transmisión como esta se puede hacer perfectamente, creo que la calidad no está siendo mala en el audio, a lo que me refería con las laptops, es sobre todo si vamos a hacer un programa, por ejemplo, de radio online, donde queremos trabajar con diferentes fuentes de sonido. Supongamos que nosotros tenemos nuestro micrófono conectado a la computadora, después tenemos además nuestro Zara Radio, nuestro reproductor, y queremos además recibir llamadas a través del Skype. Cuando tenemos varias fuentes de sonido, si vamos a tener complicaciones con las tarjetas de una laptop o con una tarjeta integrada en la placa madre, en la motherboard de una computadora de escritorio, lo mismo. Es decir, el problema va a ser el mismo, no es por el tipo de computadora, sino por el tipo de tarjeta que o son muy básicas o no son full duples. Entonces, podemos hacerlo desde una laptop un programa así, pero con una consola externa o con una tarjeta de sonido externa que nos permita trabajar con diferentes fuentes. Consuelo Montalvo desde Colombia, un solo también para los hermanos y hermanas de Colombia. En cuanto a la instalación de cabinas insonorizadas, ¿qué material puede utilizar para que sea efectivo y económico? Bueno, lo de las hueveras es un mito, no sirve. A ver, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta y tienen dos preguntas, la 25 y la 26, creo que son, o la 26 y la 27, en el manual de analfa técnicos, donde explicamos por separado qué materiales, qué costos, también lo mismo, desde lo económico hasta lo menos económico, podemos utilizar para insonorizar y acondicionar, porque son dos cosas diferentes. A ver, lo primero es insonorizar una cabina de audio. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos que evitar que el sonido del carro o del heladero que pasa por fuera de la cabina, gritando que hay helados frescos, entre en nuestra emisora de radio, a no ser que queramos grabar eso como efecto de sonido. Entonces, tenemos que insonorizar, tenemos que lograr que los ruidos externos no entren dentro de la cabina. Para eso, generalmente, se suele utilizar o bien doble ladrillo, si es que estamos construyendo la cabina, o bien, al menos, doble ventana, si tenemos una ventana en el estudio, si no la tenemos mejor, porque las ventanas dan mucho ruido, lo mismo en la puerta, colocar una doble puerta, y hay algunos materiales como la fibra de vidrio que se suele colocar, que no es del todo cara y que nos puede permitir insonorizar. En algunos lugares, incluso, utilizan el yute y algunos tejidos vegetales para lograr que el sonido no entre y tampoco salga, porque tampoco nos interesa que en la cabina de producción, si estamos grabando música, el equipo de prensa que está al lado esté escuchando la salsa, van a bailar en vez de hacer las noticias. Entonces, una vez que logramos que el sonido ni entre ni sale, vamos con el tema del acondicionamiento acústico. Para eso, son las espumas de pupitos que se ponían y para eso nos sirve cualquier material. Miren, la idea del acondicionamiento acústico es básicamente que el sonido que nosotros, al hablar, cuando yo hablo, no solo mando una flecha directa al micrófono, sino que mi voz sale tanto al micrófono como se riega por la sala donde estamos. Cuando las paredes están lisas, con cemento, esas flechas de voz, por decirlo así, van a rebotar en la pared y regresan al micrófono. Es lo que conocemos como reverberación, como una especie de eco molesto. Por eso han visto que algunas veces en las cabinas entramos y damos así como una palmada, y, ah, no, tiene un poco de eco. Bueno, ese eco, ¿cómo se logra apagar para no tenerlo en la hora de la grabación, que siempre es un poco molesto? Eso lo podemos hacer con cualquier tipo de revestimiento en la pared que sea un poco rugoso, es decir, que le quite lo que es a la pared lo liso que tiene y lo duro que tiene, ¿no? Entonces, cualquier material absorbente nos sirve. Por ejemplo, se ponían las hueveras, ¿no? Entonces, la huevera es igual que poner un cartón poroso. De la huevera, como tenía la misma forma que las, se conocen como Sonex, aunque Sonex es una marca, pero hay muchas otras marcas, Auralex, pero como las espumas de pupos, de cuna aneoica, se llama esa cuña, ese tipo de pirámide, como se parecían, lo poníamos. Y claro que hacía algo. Es decir, como si pongo una ropa vieja pegada en la pared, eso va a absorber. O como si pongo un librero, por ejemplo, con libros llenos de libros, los libros descolocados, eso va a apagar el sonido. Podemos luego evolucionar un poco y poner espumas, una espuma plana, podemos poner una cortina, si ponemos la cortina, que sea, no la dejen lisa, si no dejen en las curvas de la cortina. O podemos poner, por ejemplo, ya este tipo de espumas, que vienen específicamente pensadas para estudios de radio y de producción, pero que son lógicamente un poco más caras. Pero ya les digo, incluso cañas de bambú se ponen en algunos estudios, con el redondeado, las parten en la mitad, y esa curvatura también de la caña de bambú permite que las ondas mueran. En esto sí hay como varias alternativas, pero ojo, es muy importante el primer tema, el de la insonorización. De nada sirve que evitemos los ecos en nuestra cabina de radio, con espumas muy buenas, incluso profesionales, que nos costaron un ojo de la cara, si no hemos logrado que los ruidos de la calle, que los ruidos de la misma oficina, se logren apagar. Entonces, primero hay que trabajar la insonorización, y luego trabajar la parte acústica. Como les digo, dos preguntas en el manual, una dedicada a cada una de las cosas, con páginas web, con manuales y con opciones diferentes para el tema de la insonorización. A ver, terminamos con Facebook y regresamos al chat de la F-Stream. Dice Catherine Hernández, de Radio Guiniguada, en Islas Canarias, un saludo para las Españas, emitimos en FM, aunque la ley de España nos está asfixiando, sí, desgraciadamente, en mi país de nacimiento, este tema de las radios comerciales y del acaparamiento por parte de las radios comerciales del espectro radioeléctrico es brutal, es decir, mientras que aquí se está evolucionando en lo que es las leyes que se están abriendo y permitiendo el acceso al espectro radioeléctrico de medios comunitarios, de medios estatales, en España es exagerado y quitando unos pocos medios del Estado, la mayor parte son comerciales y hay una persecución brutal contra muchas de las radios comunitarias y esta de Guiniguagua es una de las, Guiniguada, es de las que más tiempo lleva, si no me equivoco, transmitiendo en España. Dice que colocamos los programas en la web y en iVoox. ¿Se puede complementar esto con la radioteca? Por supuesto, claro que sí. iVoox es un sistema de kiosco radial donde la gente puede colocar sus producciones. A ver, radioteca es un proyecto que, no es un proyecto comercial, fue un proyecto que nació en el 2005 en México donde radios de toda América Latina dijeron subamos audios a radioteca y de hecho es así. Ese es un proyecto de toda la gente que sube sus audios, de hecho, ese portal, aunque bueno, ahora lo están administrando radialistas y otra gente que está apoyando, pero la idea es que es un portal abierto donde todo el mundo puede subir. Ustedes también. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, tienen que entrar directamente a la parte de directorio, rellenar una ficha del directorio, para que todos los audios que suban, suban con su nombre y con sus apellidos, con el nombre de la producción que ustedes quieran. Entonces, se les va a mandar un código, con ese código acceden al área de subidas y mandan el audio y se publica. Nosotros lo validamos, no para censurar ni nada de eso, sino porque el sistema está un poco pensado para ordenar un poco en ese tesauro que tenemos de temas y subtemas. Si no salimos de acá, pues solemos validar en el mismo día, aunque a veces nos retrasamos un poco porque este es un proyecto autogestionado, es decir, no recibimos recursos ahora básicamente de nadie y tenemos que ir haciéndolo un poco en tiempos extras de todos los compañeros de Radioteca y alguna otra gente que está dando una mano en el proyecto de Radioteca y de Radiotequita. Estamos trabajando a ver si se consiguen unos recursos para el día de mañana tener un sistema similar al de iVoox u otros portales donde tú automáticamente subas y publiques al mismo tiempo. No haya ninguna validación intermedia para que sea todo mucho más rápido y también para aumentar este servidor. Actualmente en Radioteca hay 12.000 audios de toda América Latina que ustedes pueden descargar sin costo alguno, todos los comparten con derechos compartidos. Entonces la idea es poner otro servidor y poder dar acceso a que todo el mundo pueda subir los podcasts. Pero como decimos, es difícil conseguir recursos y para tener esto estamos hablando de bastante dinero, pero vamos a intentar que este año se logre ese proyecto y claro, de momento los pueden subir y siempre, tanto Guiniwada como cualquier otra radio. Vamos a pasar un momento al chat de la F-Stream. Dice, la radio de Radio Camoapa trabaja con Yomla. Perfecto. Nos comentaba Adrini que la explicación es buena y me aclara muchas dudas, pero aún tengo una de cómo graban las radios grandes las llamadas telefónicas, por ejemplo, en la sección de pedidos musicales. Bueno, generalmente hay programas en la computadora que nos permiten hacer esto. Incluso en algunas centrales telefónicas, Telos tiene varias, donde recibimos las llamadas y automáticamente se nos van grabando en pequeños cortes. Lo único que tienes que jugar si no tienes el software, incluso si te queda algún Minidix externo utilizando el auxiliar de la computadora, mandas la señal al Minidix y puedes ir grabando con el Minidix una por una, pero ya hay software en la computadora que te permiten hacer eso. No sé si alguien está trabajando con alguno, si no por mail te podemos recomendar algunos programas para que grabes y si no, lo más sencillo, si no quieres un programa, por la salida de auxiliar en la consola, el auxiliar que te sale de la consola lo llevas a la computadora y puedes grabar toda la programación, las llamadas y las no llamadas. Con un editor de audio que estales en la computadora puedes grabar la transmisión tranquilamente. Muchas radios grandes incluso lo hacen con eso. Solo un editor de audio, cuando empieza la llamada, empiezan a grabar, terminan, al toque guardan y al toque pueden incluso retransmitir esa pregunta, ¿sí? Entonces, seguimos, ¿cómo hacer que lo que se publica en la web es enlace en Facebook y en Twitter? Bueno, eso se hace con los RSS que hablábamos antes, con la sindicación de contenidos. Yomla te da una aplicación que es RSS, te permite generar una tabla de contenidos indicados y esa sindicación tú la puedes incorporar en Facebook y en Twitter. Todos los que trabajan con blog, por ejemplo, hay veces que hacen la entrada en el blog, escriben y luego tienen que escribir lo mismo en Facebook, están perdiendo el tiempo. Hay una aplicación que es generar un RSS que me da una dirección de mi blog en RSS que la pego en Facebook o en Twitter y nos permite hacerlo, ¿no? De hecho, si entran en el Facebook y en el Twitter de Radialista, nosotros lo estamos actualizando automáticamente con el RSS. Es un poquito largo de explicar, pero les voy a poner aquí un correo, el de mi compañera clara.radialistas.net ¿no? Ella es la encargada de todo el tema de redes sociales acá en Radialista, nuestra community manager y ella se encarga un poco de este tema de cómo vincular el RSS con las redes sociales. Entonces, te puede dar más datos específicamente de cómo hacerlo en cada caso, pero se hace con el RSS, ¿sí? El banner de atrás también tiene costo. Sí, pero es barato, Randa. Este casi fue artesanal el banner que hicimos atrás de Radialistas. Dice, el micrófono que uso lo recuperé de una grabadora a agua tipo periodista y son de esos mic que funcionan con una alimentación de 3 vatios. Tiene buena calidad y costo cero. Sí, son micros generalmente Electrek, es un tipo de micrófono que suele venir en las grabadoras y reaprovechar y reutilizar los equipos que ya no nos sirven es una de las mejores maneras de ahorrar en radio. Entonces, no voten nada porque hay algunas partes, por ejemplo, antiguas grabadoras como el caso que nos comenta aquí RadioDX que nos pueden servir. Amiga dice, en mi caso, yo trabajo en una escuela y consigo que los sonidos de fuera de los niños lo consigo con el micro, no sé qué pasa, pero no coge ruido. La radio está en mi clase, si por un espacio una radio te cobra mucho. Bueno, depende. Dice que tiene los audios subidos a Radioteca, chévere, qué bueno que los compartas desde ahí. Por un espacio depende mucho, depende mucho del país, depende mucho de la radio, antes nos comentaban que 145 dólares, hay radios que te cobran 500 por una hora y hay otras radios que no te cobran sino que compartes la publicidad a medias. No hay un estándar para eso, ¿no? ¿Cómo lo logras? Mira, yo creo que lo logras por lo siguiente. Primero, porque hay diferentes tipos de micrófono, ¿no? Hay micrófonos que son cardioides que tienen el patrón de captación como un corazón, ¿no? Entonces nos captan principalmente por delante pero también un poquito por detrás. Pero hay otros micros que son unidireccionales. Los micros unidireccionales solo me captan de frente. Por lo tanto, si hay ruidos externos por la parte de fuera es muy probable que no entren, ¿no? Entonces, esta puede ser una de las cuestiones que además es recomendable si queremos evitar tener micros unidireccionales para solamente captar cuando hablamos de frente, ¿no? Si tenemos un micrófono además dinámico, hay dos tipos fundamentalmente de micrófonos dinámicos y de condensador. Los dinámicos son menos sensibles, es decir, van a captar menos ruidos lejanos, pero los de condensador sí captan todo, hasta el chasqueo de los dedos, una hoja que se mueve. Entonces, para lugares donde no hay buena insonorización, mejor utilizar micros dinámicos. Los micros dinámicos son casi todos los micros que usamos. el sur que les comentaba antes y la mayor parte de micrófonos baratos suelen ser micros dinámicos. Estos micros que son así alargados como redondos que se ponen incluso de pie, que suelen tener una cápsula por la que podemos hablar como por las dos partes, esos suelen ser micros de condensador, ¿no? Entonces, dependiendo, ya les digo, si es una cabina poco insonorizada, mejor los otros. Dice que vuelvo a proponer que nos pasemos todos los correos para poder comunicarnos luego y consultarnos otras dudas. ahí está pasando el suyo, bueno, ya es opción personal si quieren, el chat está abierto también para que puedan hacer eso, ¿no? Vamos un momento a ir terminando con las preguntas del Facebook porque son ya las doce y cuarto, digamos, hora y cuarto de transmisión. Generalmente, más o menos, solemos estar entre hora y cuarto y hora y media, dependiendo de las preguntas, así que vamos a ir terminando ya con algunas preguntas del Facebook. Dice que existe un mejorador de señal de audio para el envío de señales para Internet. A ver, nosotros podemos transmitir, hay un códec, un códec que es como una especie de plugin que instalamos para que funcione, para mandar, para codificar la señal a través de la radio online. Hay un códec que no es el MP3 sino el AAC que podemos instalar para transmitir con Southcast, pero ojo, este códec tiene algún problemita si la persona en su computadora no tiene un códec similar de reproducción. Entonces, puede que coloquemos nuestro reproductor y que transmitamos con este códec que tiene mejor calidad que el MP3 y consume el mismo ancho de banda, por lo tanto, no nos bajaría usuarios y usuarias, pero hay algunas computadoras que probablemente no lo reproduzca. Luego, tenemos una especie de procesadores que son software, como les comentaba antes, que mejoran también la señal, pero para una radio online que transmitimos a 32 kbps no tiene sentido ponerlo porque no va a mejorar mucho la calidad. Entonces, la opción sería utilizar, Carlos Augusto, este plugin de AC, pero ojo, porque es posible que no funcione en algunas computadoras. Dice que, ¿cuáles son los manejadores contenidos que se cargan las páginas más rápido? Eso no depende del manejador, depende más de la conexión que tú tengas, de la conexión que tenga tu servidor, el ancho de banda y sobre todo del navegador. Hoy por hoy, no sé si alguno todavía utiliza Internet Explorer, si lo hace, por favor, que migre rápidamente a utilizar las opciones de navegadores de software libre, principalmente porque son muchísimo más rápidos y sobre todo muchísimo más seguras. Firefox sacó su última versión, la 4, se nota bastante para la misma conexión que carga mucho más rápido que Firefox 3 y también Chrome sacó su última versión, si no me equivoco, es la 10, que también tiene bastante rapidez a la hora de cargar las páginas. Entonces, tanto Chrome como Firefox, nosotros acá trabajamos con Mozilla Firefox, parece que tiene sobre todo en algunas cositas mejores aplicaciones que Chrome, pero independientemente, cualquiera de las dos opciones mejor que Internet Explorer, sobre todo, como les digo, por seguridad, son navegadores mucho más seguros y bueno, ya si nos ponemos a hablar de plataformas de sistemas operativos, prueben software libre, prueben Debian, Ubuntu o cualquier distribución de GNU Linux porque no se van a arrepentir y sobre todo, evitan los virus que son la mayor lacra de Windows, además de que no se les cuelga la computadora, etcétera, etcétera. Y ya tienen programas para editar audio, por ejemplo, Ardour, que es un programa de edición de audio muy bueno, igual Audacity, que les podemos ir instruyendo desde aquí también de cómo irlo manejando y cómo hacer la migración. Ya les anuncio que en Radialistas vamos a empezar en breve, mes, mes y medio, aproximadamente, una serie de clips de capacitación sobre programas de software libre para radio. Ya hay muchas radios que están trabajando en esto y se van a sumar al apoyo para esta serie de radio clips para que migren sin miedo a Ubuntu o a cualquier otra plataforma de software libre que no se van a arrepentir. A ver, dice DJ Pollito de Radio UPA, la radio de los niños y las niñas en El Salvador, mándenme un saludo, pues un saludo para Radio UPA, que sabemos que también tienen audios en Radioteca y en Radiotequita. Radiotequita.net saben que es la parte infantil de Radioteca donde pueden subir, intercambiar, descargar radios de contenido infantil, ¿sí? Así que anímense tanto para compartir y enviar lo que producen, no solo bajar. Dice Catherine Hernández que cómo se llama el similar Audacity se llama Ardour. A ver, lo voy a poner acá. Ardour. Ahí se me fue una O de más. Ardour es un programa que sirve también para Macintosh, no va por Windows, solamente va para tanto para Geniulinus como para Mac. Es un programa un poquito más elaborado y con mayores aplicaciones que Audacity. Audacity es un buen programa pero es muy limitado sobre todo a la hora de poner plugins, a la hora de hacer líneas de puntos, nos sirve estupendamente, ¿no? Pero si quieren ya algo más parecido por ejemplo a programas como el Adobe Audition, como Pro Tools, como Sound for Ivegas para plataforma de software libre, les recomiendo Ardour. Funciona bastante bien y es muy parecido a estos programas con cuatro cositas. Uno empieza a manejarlo, de hecho, todas las producciones que escuchan de radialistas ya están editadas en Ardour. Llevamos ya tiempo trabajando en Ardour, ¿no? Dice, aunque los audios que más he usado para nuestro público es de Radiotequita, ¿por qué algunos audios de radialistas son un poco fuertes para niños? Este es un gran sueño que ahora es un gran proyecto. Y sí, bueno, realmente algunas de las producciones de radialistas tienen un contenido que no está mal que lo escuchen los niños pero sí son un poquito quizá de 15 para adelante podríamos decir, por eso la idea de tener otro espacio más pensado, más concreto, más específico de todos los audios estar un poco dirigidos a los niños y las niñas, ¿no? Dice Randall Vera que Ardour se parece en interface a Cubase, correcto, es un poco una mezcla entre Cubase e incluso Nuendo que es como el programa audiovisual también de Strainberg que son los mismos de Cubase, tiene algunas cosas similares de Pro Tools y en cuanto a comandos, ¿no? Y bueno, ya les digo, nosotros lo estamos usando como todo programa a veces, pues lógicamente hay algunas cosas que aprender pero ya nos ponemos a disposición todos los compañeros que editamos acá en radialistas tanto desde el consultorio técnico como desde el alfatecnicos como desde el consultorio de radialistas para poderles solucionar, indicar e incluso hay manuales también en YouTube y vamos a ir haciendo como algunos manuales también que van a poder trabajar para que los tengan y para que se animen ya les digo a migrar tanto a software libre como a Ardor como al resto, ¿no? Bueno, última, bueno, es una apreciación de DJ Pollito de Radio UPA que dice que creo que la audición es buena, sí, son buenos programas todos pero como les digo son programas que trabajan sobre plataforma Windows que es una plataforma que además de virus no es software libre y bueno, cuando ustedes en la radio se hacen una opción por apostar por un trabajo más abierto, más de cultura libre de compartir, pues la idea es que desde el software lo hagan y si lo hacen desde el software pues también pueden utilizar Ardor como les digo porque Audition no funciona pero es cierto la magia y la creatividad independientemente del software si no hacemos buenas producciones y no imaginamos y somos creativos da igual lo que utilicemos. Dice, ¿qué programa recomendarás para el cliente de Zara Radio para Mac? A ver, el problema de los automatizadores ahora sí es un poquito serio. Ahora no recuerdo uno de Mac para automatizar, te puedo mandar por mail porque no recuerdo el nombre está en Alfa Técnicos pero sí hay un poquito algunos inconvenientes en cuanto a los editores por ejemplo automatizadores para software libre ahora se trabaja con Rivendell hay otro que es Radic que está empezando a sacar la versión me consta que desde Misiones Argentinas la gente de Posadas está trabajando para hacer un automatizador en software libre entonces ahora la mayor parte de automatizadores tipo Zara Radio solamente son para Windows como les digo el software libre puede utilizar Rivendell ahora no me acuerdo bien no sé si algún usuario de Mac está en línea y podría pero vamos si no lo miramos en Alfa Técnicos y hay algunas opciones para utilizar en Mac Marul dice ¿solo se está dando aspectos técnicos? ¿están haciendo video chat de otros temas? pregunta Randall esta es la segunda videoconferencia la primera fue de producción radiofónica con José Ignacio López Vigil esta sí específicamente de temas técnicos y la tercera misterio pero vamos a intentar tocar de temas de género en la producción radiofónica y cómo hacer una radio no sexista vamos a tocar también temas de redes sociales desde las radios esa radio 2.0 vamos a trabajar también entonces el tema de cómo hacer dramatizados creativos cuentos adaptar radio y programas para los niños y para las niñas va a haber una gran cantidad de videoconferencias este año en Radio Lista así que estén muy pendientes que vamos a ir anunciando todas y también sugieran tienen twitter tienen el facebook tienen los correos tienen ahora mismo el chat para que puedan sugerir los temas que quieren que trabajemos acá desde Radio Listas y sobre todo para que ustedes participen porque esto la idea es irlo construyendo como hemos hecho hoy de manera colectiva bueno por aquí están dando las gracias que bueno que han aprendido libre y gratuitamente abrazos también para Juan América Profunda los compas desde Argentina desde Buenos Aires un abrazo para todos Johnny Tobar otro amigo y compañero del Tigre Venezuela también muchos saludos para todos los compañeros de Venezuela donde pasé mucho tiempo trabajando sobre todo con fe y alegría y les guardo enorme cariño sería como dar un saludo a Libre Sin Fronteras por supuesto incluso los podemos grabar si quieren nos mandan por correo y les mandamos un saludo grabado bueno Juan y Randall se saludan pueden seguir por el chat gracias gracias por las gracias un abrazo para todos por haber participado en esta segunda videoconferencia estén pendientes porque como les digo va a haber mucho más acá en Radialistas a través de esta nueva manera interactiva de capacitar y de compartir conocimientos entre todos así que buena tarde ahora ya si pueden conectarse a la famosa boda ya que terminó la videoconferencia seguimos en contacto por las redes sociales por el chat por el mail como siempre y gracias por seguir siendo parte de esta gran familia de Radialistas apasionadas y apasionados vamos a ver